Si te han dicho que ando con otra es verdad Y que soy muy dichoso de nuevo es verdad He encontrado un amor verdadero es verdad Es verdad Si sospechas que ya no te quiero es verdad Que he podido arrancarte de mi alma es verdad Que no vuelvo mas nunca a tu vida Es verdad Es verdad No se ni me interesa lo que estaras pensando Si sufres o te alegras por esta decisión Si te han dicho que ando con otra es verdad Y que soy muy dichoso de nuevo es verdad Es verdad Que he encontrado un amor verdadero es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ni me interesa lo que estaras pensando Si sufres o te alegras por esta decisión Si te han dicho que ando con otra es verdad Y que soy muy dichoso de nuevo es verdad Es verdad Es verdad Que he encontrado un amor verdadero es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Gracias.